El gran presidente este que tenemos, que de verdad, yo ya lo defino como la política BDP. Bajada de pantalones. Él se baja los pantalones con el comunismo, se baja los pantalones con los catalanes independentistas, y se baja los pantalones con los proletarras, se baja los pantalones con barruecos. O sea, ya está. ¿Cómo gobiernas el Partido Socialista? BDP, bajada de pantalones, con todo lo que haga. Es increíble tener este presidente del gobierno que no habla con la oposición, que no habla para un tema tan importante, que no tiene consenso con las instituciones. Si es que aquí nos olvidamos de una cosa, que aquí no tengo yo que hacer gracias al polisario o al sáutrapa de ahí abajo, lo tengo claro. El presidente de mi gobierno lo que tiene que mirar y que velar son por los intereses de mi país. ¿Dónde están los intereses de mi país? Primero, los compromisos internacionales, siempre, seguro, porque si no, en fin, ya sabemos cómo le da igual. Bueno, pues si nosotros tenemos un compromiso internacional y la ONU nos dice que ese compromiso internacional tenemos que hacer y cumplir, se hace y se cumple, punto. Segundo, entiendo que puede haber presiones con el tema energético, porque con Argelia hay que tener mucho cuidado, puesto que es un gaseoducto que nos interesa muchísimo por intereses personales. O claro, o da igual, total, la factura del gas está barata, pues ala, vamos a cabrear más a los que nos dan gas. Pero luego no solo es eso, es que lo del Sáhara Occidental no es ser de izquierdas o de derechas, como a lo mejor algunos ya te lo están intentando vender. Yo insisto, es ser patriota y patriota es cumplir con las obligaciones que nos hemos impuesto. Don José Boron, ¿cómo lo guste? Pues a ver, Javier, ¿qué es una más de estas?